¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Bien, con las sagradas notas del himno nacional comienza esta actividad en el centro poblado Quechua Huaycu. ...alcalde provincial de Lamas, señor Fernando del Castillo, que declarará huésped ilustre al señor presidente de la república. Excelentísimo señor presidente de la república, Ollanta Humala, distinguida primera dama, señora Nadine Heredia, señor presidente del congreso de la república, congresista Víctor Isla, señores y señoras ministros de estado, señores congresistas, señores presidentes regionales, ...encabezados por nuestro presidente regional, César Villanueva. Querido pueblo del Huaycu, querido pueblo de Lamas, muy buenos días. ...es desbordante la alegría que siente nuestro pueblo al tener esta grata visita del presidente de la república y su comitiva. ...el poblado quechua, el Huaycu, está de fiesta. ...celebramos precisamente las fiestas patronales Santa Rosa Raimi, que es a la vez la semana turística de Lamas. ...pero esta fiesta se magnifica con la visita de nuestro presidente y para ello pido fuertes aplausos. Reconozco la labor de esta gestión del presidente de la república. ...somos testigos, los lamistas, del olvido que hemos sido víctima por muchos años. Lamas tiene 355 años de fundación española. ...pero esa historia del olvido ha sido cerrada. Y quiero compartir con todos los presentes el apoyo que nuestra provincia recibe del gobierno de Ollanta Humala. ...aquí, en nuestra provincia, se implementa el piloto de articulación territorial P-20, coordinadamente con nuestra ministra que hoy nos acompaña. ...aquí, en la provincia, también se está implementando el piloto de desarrollo de políticas de articulación, el PIDERAL. ...y aquí, en Lamas, se está iniciando con el desarrollo de una gran iniciativa de este gobierno, de mi tierra, un producto a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo... ...para impulsar el cacao criollo de Lamas y las bondades turísticas que nuestra ciudad y nuestra provincia tienen. ...también se está implementando ya, en coordinación estrecha, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con el gobierno regional de San Martín... ...la Ruta Turística Nacional del Cacao y Lamas es parte de esta ruta turística importante. ...es así que Lamas ya tiene la mirada puesta por parte del gobierno nacional y eso reconozco como alcalde y todo el pueblo está contento por ello, señor presidente. ...y a todo ello se suma esa intención con este pueblo de larga historia, de encuentro de culturas, capaz a pesar de tantos años conservar su identidad. ...se suma a todo ello el lanzamiento del compromiso articulado entre los tres niveles de gobierno, gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales... ...la lucha contra la desnutrición crónica infantil. ...honores para nuestro presidente, honores para su comitiva. ...señor presidente, estamos en el centro poblado, comunidad quechua, el huaycú, pueblo histórico... ...que requiere, que requiere sumar a este objetivo de luchar contra la desnutrición crónica infantil, la dotación... ...y a través de su persona me dirijo al ministro Cornejo, la dotación de servicios de agua y desagüe en esta localidad. ...y lo que voy a decir en este momento, no es una frivolidad, tampoco un requerimiento accesorio... ...es un sueño largamente esperado por el pueblo de Lamas. Lamas es la capital folclórica de nuestra Amazonía... ...y muchas veces las actividades culturales que realizamos son interrumpidas y hasta a veces frustradas... ...por no tener un ambiente techado. Por eso, como alcalde en representación de todo el pueblo de Lamas... ...solicito, señor presidente, nos conceda ese largo sueño de contar con un coliseo cerrado en nuestra ciudad. ...y lo que siempre, señor presidente, aquí en Lamas, aquí en el Huaycú, dará sus frutos. Esta tierra es una tierra de posicionamiento chanca... ...con espíritu guerrero, con espíritu de lucha. Y así seguiremos trabajando juntos, porque para nosotros es indispensable el trabajo comunitario... ...para seguir conservando nuestra identidad. Bienvenido, señor presidente, y a toda su comitiva. A través, a través, y gracias a nuestra reina nativa, a la Xipax Turismo... ...mediante un decreto de alcaldía, el número 006-2012... ...declaro visitante ilustre de la ciudad de Lamas y del Centro Poblado Comunidad Quechua del Huaycú... ...al señor presidente de la República, señor Ollanta Moisés Humalatazo... ...por su visita a nuestra ciudad, hoy 27 de agosto del 2012. Y de igual forma, permítame imponerle, señor presidente... ...el escudo de la ciudad de Lamas, como un distintivo de reconocimiento... ...de parte del pueblo de Lamas, por las obras y el apoyo constante a nuestra provincia. Muchas gracias. Y en las palabras de Fernando de Castillo, alcalde de la provincia de Lamas... ...quien declara huésped ilustre al presidente de la República, Ollanta Humala. Ha pedido, además, que el Ministerio de Vivienda y Construcción... ...trabaje por las instalaciones de agua y desagüe. ...como distintivo del reconocimiento de parte del pueblo de Lamas... ...por las obras y el apoyo a esta provincia. Se le distingue, entonces, como huésped ilustre de Lamas... ...al presidente de la República, Ollanta Humala. Seguidamente, palabras del presidente regional de San Martín, señor César Villanueva. Bien, el turno ahora del presidente de la región, San Martín, César Villanueva. Además, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Presidente de la República, señora Nadine, Primera Dama, amigas ministras, Carolina Vidori, nuestro ministro de Vivienda, bienvenidos. Y también, un saludo especial a un amazónico que ahora está como presidente del Congreso, Víctor Isla. Saludar a nuestra congresista, Esther Saavedra, César Irupailla, a nuestro viceministro, Juan Pablo, con quien hemos estado trabajando intensamente. Señor presidente, quiero también hacerle presente que en este acto histórico no es solamente la firma de un compromiso por la desnutrición crónica infantil. Es el acuerdo tomado de punta a punta del Perú. Estamos presentes acá el Consejo Directivo de la Asamblea de Gobiernos Regionales del Perú. Pero además, por fortuna, cada uno de los presidentes también es presidente de las juntas regionales. El presidente de Puno, que quiero irme más al sur, Mauricio Rodríguez, ha venido desde Puno a firmar este compromiso, representando a toda la gente del altiplano. Nuestro representante, Martín Vizcarra, de la hermosa y linda tierra de Moquegua, parte del sur y presidente de la Junta del Sur, aquí presente para que el sur diga, estamos acá, en este compromiso, no con San Martín. También estamos en este compromiso con los niños del Perú. Javier Atkins, presidente regional de Piura, y a su vez presidente de Internor, que agrupa a ocho regiones de esta parte nororiental. José Arista, presidente de Amazonas y miembro directivo del Consejo Interamazónico, representando también al resto de regiones amazónicas. Nuestro presidente de Pasco, también miembro del Consejo Directivo y presidente de la Junta del Centro. Nuestro presidente, Wilfredo Corima, presidente de Acucho y vicepresidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Presidente, mi querida Primera Dama, Nadine Heredia, ministras, he querido señalar la importancia de esta representación, porque los presidentes hemos asumido el compromiso de la política nacional, en su más alta prioridad de trabajar por un sector que no habla, que no vota, que no piensa políticamente, que no podemos esperar de ellos votos en muchos años para adelante. Eso significa, presidente, su firme decisión de construir el futuro de este país, construir el futuro del país sin las mezquindades políticas, sino esa unidad que tenemos que tener desde la familia. Y este compromiso nacional que se da acá es histórico, no solamente porque se da en el pueblo chanca, en el huayco, en el pueblo quechua, sino porque es la primera vez en la historia, presidente, que somos capaces de ponernos de acuerdo todos los estamentos de gobierno, desde el gobierno central, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, y las comunidades para enfrentar un problema de que no queremos más niños en este país, ni en cada parte.